Mecánico que se respeta y es muy eficiente Es el que se gasta en la gasolina de su cliente Lo miras paseando con su familia en tu carro Según lo anda calando porque algo le suena raro Todo buen mecánico que ama su trabajo Es al que le marcas y que te manda al carajo Tienes que ir a visitarlo hasta su taller Y los vecinos dicen que no lo vendes de ayer Mecánico que se respeta pa' recomendarlo Es el que sabe que tiene el carro al escucharlo Sabes que fue el mecánico cuando tiene hasta fila Que dice que te la cambió pues no servía su fila Se te descargó el carro por el alternador Se lo llevas y dice que necesita otro motor Mecánico que se respeta se le ve el fundillo Y cuando arma un motor siempre le sobra un tornillo No tiene miedo de ensuciarse Se le ve toda la raya al agacharse Con grasa en las manos y sudor en la frente Anda sacando el jale de cualquier cliente No tiene miedo de ensuciarse Se le ve toda la raya al agacharse Con grasa en las manos y sudor en la frente Anda sacando el jale de cualquier cliente Todo buen mecánico tiene un perro aceitado, adentro del taller siempre lo tiene amarrado Mecánico que se respeta, te pide anticipo, dizque pa' comprar las piezas y rentar un buen equipo En el que supuestamente va a arreglarte tu ranflón, y nada que el dinero es pa' comprar un caguamón Todo buen mecánico tiene que andar mugroso, el cabello lleno de tierra y también bien chamagoso Se vuelan las monedas que están en el cenicero, simonas que dejaste ahí pa' darle a algún parquero Te trae a vuelta y vuelta que ya merito queda, y tu carro arrumbado y repleto de polvadera A todo buen mecánico se le extravía un rado, y siempre que lo miras trae un dedo ensangrentado Todo buen mecánico que sabe sacar lana, dice que falla la espericueta de la chafantrana No tiene miedo de ensuciarse, se le ve toda la raya al agacharse Con grasa en las manos y sudor en la frente, anda sacando el jale de cualquier cliente No tiene miedo de ensuciarse, se le ve toda la raya al agacharse Con grasa en las manos y sudor en la frente, anda sacando el jale de cualquier cliente Un saludo para todos esos que te dicen, pues necesito 500 pesos y anticipo pa' comprarle la pieza nueva, joven Y al final le ponen la misma Un saludo para todos esos que siempre andan bien aceitados Un saludo para todos esos que te dejan la nave al cien Pero que te vuelan tu herramienta Mecánicos les llaman No hay que generalizar, no hay que generalizar No todos son malos Hay uno que otro bueno No conozco ninguno Pero debe de haber uno que otro bueno Y yo soy CIEC Alex García Puro cuaritos De la 656, compa De la 656, compa De la 656, compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!